Coño que lo lio Joder macho con la puta silla enserio Ya? Ya no bajas? Esta bajando Si bajas? Esta bajando verdad? Me cago en todo lo peido Monomi Toca 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 Monomi Vamos para allá Equipamiento A ver Hemos conseguido algo interesante No de esto Nada de esto Nada de esto Pues nada No hemos conseguido nada Fase 3 Yeah 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 Mmm Un ten Mmm Casi Va mucho mejor Con el mando Perfecto No Fuck El Leo Calgamer Hola que tal Bienvenido Gracias por seguirme Perfecto Venga Termínate Moríos Acabad con vuestra existencia Gracias Hola pendejo Hola Tini Que tal? Como se encuentra usted? Que raro que veas mis directos Capulla No me quieres Y lo sabes Falta este Muérete A veces te veo sin decir nada Ya 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 Claro, claro Ahora ponte excusas Ponme excusas ahora ¿De qué va este juego? Venga, dime de qué va este juego ¿Por qué entonces sabrías de qué va? ¿O me equivoco? Me están haciendo mucho daño Lo cual no es bueno Ahí está Perfecto ¿Lo quedamos? No ¿Qué cojones sois? ¡Dejáis bombas, cabrones! Vale Ahí está Moridos Están bien en los boss ¡Quiero boss, porfa! No me plaquéis, por favor ¡Fuck! Esas bombas explotan Maravilloso Ya estaría ¡Pero, por favor, por favor! ¡Quiero boss! Ahí Te quedas Y tú también Perfecto Ya está ¿O le das 8? No, no Todavía no Es tú Ahora sí Le das 8 Pero por favor ¡Pero por favor! ¡Dame un boss! Una cosa es que se complique Y otra cosa es que se va más eterno ¡A que aguantas 2, cabrón! ¡A que aguantas 2, cabrón! ¿Ya? ¿Ya? No Ahora sí Ya está, ¿no? Ya está Ya está Hola al final Ya está Ya está ¡Terminado! Fase completada Me estoy bajando, joder Perfecto Vamos a ver el equipamiento Ya de paso La más sagrada Vale, esto es muchísimo mejor, vale Venenovia Me quedo con el Venenovia Y nada más Perfecto Guardar Perfecto Y nos fuimos Continuamos con la historia Ya está Esperamos que las cosas nos fueran mejor Eso es, aunque fuera una mejora pequeña y corriente Con eso ya bastaba Como por ejemplo Que la guarida enemiga se derrumbara tras vencer al jefe final O que tu amigo muerto reaparecía con vida Ese tipo de cosas hubieran sido ideales Es el progreso clásico que podríamos esperar ¿Cómo que clásico? Pero que este giro de Kionzani lógico No lo esperamos Mi nombre es Nekomaru Nidai En relación de los ríos del infierno ¿Nidai? ¿Nidai? ¿Eres tú? Soy yo, el de carne y hueso... No, no, no Eso precisamente lo que Pero si Eres de todo menos carne y hueso Joder ¿Pero qué raro sois chicos? Ahora me tenéis los ojos como faros de un coche ¿Perdón? ¿Qué os habéis enamorado de este cuerpazo metálico mío? ¿Ya sabéis lo que queréis decirme? Os lo veo con los ojos Es normal que una de mis... Es una de mis sobreviles como entrenador ¿Eh? ¿Qué pasa? Tienes que darse tan padre Que parece que habéis visto un patelma Esto es un día Un corta ya el rollo Y asustar a las heritas Sonido La máscara de narices Mientras alzaba su voz de YouTube antes Os dejaron la cabeza de Nidai Venga ya, quítate ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Por qué no puedo quitársela? Espera Que me tomas el pelo ¡La madre! ¡Que no me entera! No me entera nada Se le interesa a apura Y resucitó a comer ¡Tiene la apura! Padre labor hermoso Si, de verdad eres Nidai Es por mi culpa, ¿no? Ahora tienes ese cuerpo Todo por mi culpa, ¿no? Perdóname, Nidai No sé cómo disculparme de esto ¡Ja, ja, ja! No te preocupes El tipo de cosas Pasan cuando estás vivo No pasan Te veo así como muy a ti misma Seguro que está bien Como sigas preocupándote Por que no estás comesta Al final acabas Teniendo ganas Es ridículo En comentar cada pequeño detalle Pero de verdad Es Nidai, ¿no? Has vuelto por nosotros, ¿no? Así es Arrujiendo las profundidades Del mismo infierno Cubierto de metal ¿Qué me puede hacer Parecerte bien a eso? No puedo ni compararlo Con mi parche ¿Qué me puedes aceptar Ese cuerpo? Es mejor seguir con vida ¿Eh? Es mejor seguir con vida ¿Te gusta el parecer? Sigo vivo Puedo hablar con vosotros Sigo vivo Puedo seguir luchando Me importa bien poco Que le pase mi cuerpo Ni lo más mínimo Eres maravilloso Nidai Me refugio con esperanza Joder, macho Es mejor seguir con vida Entiendo lo que dice Nidai Pero Por mucho sentido que le demos No deja de ser demasiado extraño Esto no es una novela Ni una película Es la realidad No, de hecho es una novela ¿De verdad Debemos tolerar Que pase algo Tan inexplicable? No, en vez de eso ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, yo me alegro Que esté bien ¿O no? ¿No es lo importante Que Nidai esté de vuelta con nosotros? Oye, estoy interpendo Este recuento tan comovedor ¡Ada, da, da! ¡Ada, cariño! ¡Ada, cariño! ¡Ada, cariño! ¡Ada, cariño! ¡Ada, cariño! Fue muy complicado Celebar a Nidai De las garras de la muerte Pero no se me... Pero no se me conoce Como Mac o Psycho Pop Por nada No ¡Qué sorpresa! Este capitán radical Ha sido este Parece que te has pasado Con el drama Ahora me vienen con el video Pero si eres un robot ¿Cómo eres capaz de pensar? Eso también es por un programa Entonces que has ido a tu consciencia Y tú... No, tío ¿Cuántas veces he de deciros Que eso es lo de menos? Pues muy diferente Que sea mi forma Y mi aspecto Yo soy Niko ¡Var o Nidai! No me digas que Va a pasar el resto de su vida Con nuevas habilidades Este tipo de reacción Dirá que eres consciente de ti mismo Así que esta tecnología Es una pasada No sabéis que existiera Algo como esto Me suena de algo No sé En cierto primer juego Es posible que Una consciente Que sepa de sí misma No suena de algo Lo que el plebe yo considero Avanzado No lo es tanto ¿Qué crees que la tecnología Puede estar en la solución De sus laboratorios Están muy equivocados? Los avances de verdad Existen Donde puedes permitir Ese talento Entonces Cosa tuya De verdad Eres tan bueno Deja de amniarle Malito juguete idiota No está bien Estoy está bien de liar Con los cuerpos de la gente No esperes Si te quedas Monocoba pase No te pijas ¿Vas a pintarme de cara nuevo? Eres una cabernícola Me caches Esta vez te vas a comer Uno de los imbéciles Me toca el Monocoba Se repite ¿Verdad? Una vez más El mundo tembló Y todo se torna En tono blanco Como si todo nuestro entorno Y todos nuestros sonidos Hubieran esfumado Tras el impacto Y todo un mundo blanco absoluto Y esa blancura Volví a oír su voz Esta vez está como una rosa Me lo esperaba ¡Denres coño! ¡Mira! ¡Féjate! ¡No me ha hecho nada! ¡No tengo ni una heredia! ¡Me tomes el puto pedro! ¡Está comiendo de lleno Un misil ¡No tiene un ananiazo! ¡Qué guay! ¡Eso es un robot de verdad! ¿Me puedes demostrarte? ¿Me deja de montarte? ¿Me deja de montarte? ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Se me desmonta! ¡Seguro que me muero! ¡Ay! ¡Sepongo que te voy a contaros esto! Aunque no te ha sido un robot Si me metáis Se hará contando Como una asesinata ¿Vale? ¡Claro que es! Pues es lo que no es El que sea el que mate A uno de vosotros ¡No te hagas algo tan estúpido! ¡Eso no te lo diré jamás! ¡Eh! Bueno Con ese elemento Despertar de la exclusión mortal ¡Te deshaces! ¡Una vez más! ¡Espero que nos llevemos bien! Es imposible Voy a tener que echarle ganas Si quiero intentar lo que pasa aquí ¿Nidae no volverá a tener su cuerpo anterior? ¿Por qué si fuera así? ¡Pobre Nidae! ¡Eh! ¡Que no soy ni mostró ni nada! ¡Solo soy un robot! ¡No lo veis! ¡Lo siento! ¡Pero no se acuerda de Francia! Es una cosa muy interesante Que Estamos haciendo Inteligencias Artificiales Y robots ahí Que se parecen bastante a los humanos Solo que si Nos encontramos con algo Que es demasiado similar Nuestro cerebro Lo identifica como Extraño E incluso peligroso Por eso La mayoría de robots Tienen forma Humanoide Sí Pero que Sea más monos O bastante más diferentes A lo que tiene la complexión humana Lo cual lo hace menos preocupante Pero Cuando estás teniendo una conversación Con un robot Tu cerebro piensa ¿Qué cojones? Es un robot Esto no es un humano ¿Qué está pasando? Socorro Ayuda Morir Básicamente Bueno Pensad que ahora Hemos sido mejor El personaje principal Es un robot Y los tres De misterios Son misterios Deficien Y la novela negra Para ser Estas caras De las generas Completamente Mientras escuchaba Mientras escuchaba La rixa ruidosa Monokuma Me vi forzado Una vez más a aceptar Que esta isla Que esta isla No forma parte Del mundo que conozco Es un mundo loco Donde lo extraño Es lo más normal Las causas La lógica Las circunstancias Los presentimientos Nada de eso Tiene que haber En este sitio Eso que Supone Eso es lo que supone Vivir en un mundo de locos ¿Tiene el robot Definitivos Con ovejas selectivas? Es posible Es posible A la mañana siguiente Nos reunimos En el estudiante De la hotel Igual que todos los días Necesitas comer Nida ¿Eh? Tío Lo que me da Esto es bueno Como siempre Y todos los días Te pones en los botas Me calmo Solo comer Es imposible Que no me preocupe Por eso Es algo demasiado extraño Me va a costar Bastante acostumbrarme Bueno ¿Y ahora qué vas a hacer? No me doy 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 ¿Qué acabas de hacer? Venga No me doy Si necesitas algo No me doy Como aceite de motor No me doy Normal Premium No me doy No me doy No me doy Este no es el mal noacente Como te dijo Es todo electricizado Así que lo mismo Va por baterías O un rollo así Puedo comer comida Normal y corriente Sobre todo Platos con arroz Que están para morirse Aunque hoy no me encuentro Muy bien Así que no tengo mucha hambre Estás ameneando Porque si es este Te va a broncar Ahora mismo Y te echo un buen vistando Que no Significa que no Pero en qué Tú también estás aquí Ah perdonad Debería saber que yo no puedo hablar Con Estos estorrones así Pero es que quería hablar De lo que pasó ayer Con todos vosotras ¿Qué pasó ayer? Esa persona A la que su mickey Llamó a su amor Yo pensando en eso De ayer sin parar ¿Es que soy un cobarde Por eso? ¿Qué tiene que ver? Yo también he reflexionado Al respecto Del modo al que lo decía Entonces se acabó Por fin Podría irme a los brazos De mi amor Que me lo perderá todo Por fin Podríamos saber Volver a Varners Por favor perdóname Porque mi amor Es de la esperanza De volver a verte Me atrevería a decir Que se refería A un ente Que ya no existe En este mundo Espera Voy a hacerlo bien Pues no soy A un ente A un ente Lo importante aún Es pensar en otro asunto La fundación del futuro Nuestros enemigos De hecho Organización terrorífica Conocida también Con los cráodos del fin Son los causantes de esto Entonces nuestra prioridad Debería consistir Investigar quiénes Quiénes la gobiernan Entre las sombras La fundación del futuro Tendrá la parte del futuro Algo que ver Con esas ruinas antiguas Quiero decir Está claro Que la exhibición Que había en la puerta En las ruinas Eran Los caracteres japoneses De la palabra futuro Si fuera cierto Tal vez no vendría bien Investigar de nuevo En las ruinas antiguas Más tarde No obstante Cuanto más pienso en ello Menos entiendo No lo encuentro ¿Por qué querría Una organización secreta Que busque a destino en el mundo Hacernos sufrir de esta manera? Levanta bastantes Fuerzas de perseguir Tano Y dejarnos trapazos En esta isla Y no solo eso También nos han borrado Varios años de recuerdos De nuestros vidos Alcada que guavine Joderlas Qué pesado Hola Tinier Por motivos Igual de desconocidos Fundación del futuro Creadores del fin ¡Ja! Me río de vosotros Si de verdad queréis Una pantalla tan clara Como todo eso Mira a quién puede hablar Pero lo que más Debería preocuparnos Es lo que concierne A la fundación del futuro Es el traidor De dicha organización Que se ha infiltrado Entre nosotros Me pregunto ¿Quién será? ¿Cuál será La verdadera identidad De quien intenta engañarnos? ¿No es uno de nosotros? No es uno de nosotros Ni siquiera una agradección Tan infantil Que amenazarse Con destruir el mundo Aceptaría a alguien como yo Nadie querría Ser un ser humano Tan inútil como yo Como uno de los suyos Aunque claro Vosotros ya sabéis A lo que me refiero ¿No? ¿Y por eso mismo No puede ser el traidor? No te entiendo muy bien La verdad ¿Entonces Quien quiere ser Más sospechoso? Yo digo que Hinata ¿Eh? Bueno No es lo suyo Dudar del candidato Más improbable de todos Y no solo eso De todos los que estamos aquí El único talento Que desconocemos Es el tuyo Si decimos que hay algo extraño Alguien extraño Infiltrado en el grupo De estudiante definitivo Hinata es el más sospechoso ¿Entonces que Hinata es el traidor? ¡Claro que no! ¿Pero cómo se se corre? No deberías hablar tan alto Eso suele ser señor Para sospechar aún más de alguien ¿Sabes? ¡Pero si todo es como tuyo! ¡Ya es eficiente! ¿No queréis que ver Esperad a hacer todo vosotros Es justo lo que quiera monocota? Totalmente Tenga razón Pero... ¡De acuerdo! Entonces ya me encargo yo Dejad que yo arregle todo esto ¡Mmm! ¡Mmm! Para acabar con este ambiente Tanto eso Porque si no es una foto nueva Que descubrí en noche ¡No me enfocé nueva! ¡No me dejo que suena! ¡Puede volar! ¡No es algo tan típico como eso! Es algo mucho más típico e innovador Bueno, allá vamos ¿Qué? 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 ¡Ni de ahí está llenando! ¡No va! ¡Para nada! ¡Mira! ¡Derecho serve cola! ¡Para nada! ¡Jur育 enveloppe! ¡Ya! ¡ traineda! ¡Para nada! ¡Ni de ahí está! de cabeza para jugar con los cuerpos de los demás yo también fui modificada por él así que entiendo muy bien que es lo que me se sentaría ahí pero no te de pruebas te acostumbras a él y ya verás que te acostumbras no y a ti que te ha dicho que te metan en esto seguro que poner así te mato maldita coneja no no que justo ahora significa que ha vencido a otros de esas monobestias no 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 aunque vayamos a la isla nueva pues tampoco vas a contar ninguna forma de acapar o no más bien afirmaré que cada vez que vistamos en la isla acabamos con más víctimas por lo que tal vez será mejor no sería mejor no acudir no sé que asbo guardas bajo la manga ser maligno pero no conseguirás que quedamos en tus artimañas no 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 El talento que poseo Son cosas que me preocupan Y es imposible que las voy a dejar pasar Parece que ya habéis preparado para lo peor Así que vamos a ir, ¿no? Si te darás posa otra vez a cuidar Yo también nos acompañaré Aunque todavía es posible que Manokuma haya preparado una trampa Debemos ir con cuidado No puedo dejar de pensar en las ruinas antiguas Puede ser una pista sobre la ofundación del futuro Pero antes deberíamos empezar con la isla nueva Vamos para allá Me gusta la comida Porque la comida Lo que hace Es alimentarse Eso es lo que hace la comida Alimentar ¿Qué por cierto? Lo hago después Tengo que sacarlas pero ya lo hago después La comida Recordad Es comestible Por lo tanto Al comer comida Te quedas Con Sin hambre Porque así Tras comer la comida Mejoras En tus mejores aspectos Y por eso Yo como comida Me la trago La dijeron Y después La monobestia Que bloqueó este puente Se ha transformado por completo Me lo iba preguntando En un tiempo Pero ¿Cómo es que algo tan práctico Como no me es capaz De vencer a un monobestia? No, pensar eso No es más que una pérdida de tiempo Pensar en cosas Que son una pérdida de tiempo No sirve para nada Es algo que tengo muy claro A estas alturas Mientras cruzaba el puente Comenzaba a ver el paisaje Y se extendía A la rueda De esta isla nueva ¿Esto es Un parque de atracciones? ¡Un parque de atracciones! Esto Es un parque de atracciones Es como si toda la isla Fuera un parque de atracciones Parece divertida Asombroso Emocionante Gigantesco Lo que hace Que aún me dé más grima Casa de los horrores ¡Es la casa de Usami! ¡Mierda, Omi! ¡Mierda, Omi! Este edificio Es que los fiancés No encaje con el estilo De parque de atracciones En una casa embrojada La verdad es que No comprendo muy bien Pero esta isla Tiene un carácter Bastante festivo Si Sayonji Y Mioda Estuvieran con nosotros No me queda duda Que hubieran disfrutado De este sitio De hecho, sí Mioda es la que más La verdad Pero ¿Qué cojones Que pasa en esta isla? ¿Qué pinta todo esto aquí? ¿Dónde tenemos que matarnos Entre nosotros? ¿Este es un plan de mal gusto ¿O qué? Vale En el cartel En el que hay encima Del edificio Es una casa de los horrores Pero Es como si el infinito Que estaba aquí antes Se hubiera sido reformado Para ser una casa encantada Desde aquí me quita La vareta monocoma Desde aquí me quita La vareta monocoma He hecho que Lo canade de la gana He pasado Que no papal La hija La deseada Mi influencia Es más débil Que nunca Y no solo Se miran lo que le he hecho En mi casa Es demasiado Se ha pasado La raya A vuestras Si se le recordé De este Mejor peligro Que pasó De un recorcio Con la mica ¡Qué notas Estabas aquí! ¿No te has dado cuenta Hasta ahora? ¿Qué notas aquí? Soy papá La profesora Y la Siempre De lo que De un El 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 esta que se muere que de ahí es tu casa no era pero me lo comandó por ahí de acosar mi obra y sacaré de así ah se supone que tenía que ser mona se supone que mi casa tenía que ser mona ah no puedes comprender que estoy interesada pero no puedes entrar hasta la profesora estamos en la vida provee de la que lo que yo no me sopa de nuestros años no sepan de nada además tú eres un chico de concierta edad así que está la casa de monami estoy bastante seguro que no podemos entrar entonces no perdí tiempo quedarme aquí debería darme prisa a ir a otra parte nada más no correcto ay dios castillo nesumi el castillo y el parque de atenciones tiene una temática para estar en ratones hay muchas cosas que quería decir sobre este vídeo pero lo mejor será que me caiga y ¿Qué? Sí, la razón es la única que no soporta. Ah, sí. ¿Y a qué le importa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tampoco te abrías los ratones? Bueno, eso no es que somos hermanos, pero es descoces. No, te debes las razones, no me gustan nada. No, razones no, se me acaban las orejas. No. No es de par de bucazas, solo que no te hace que ellos me pongan malo de tanto estrés. Oye, cuánta gente hay, ¿no? No, no. Este edificio está lleno de tan peligrosas, creo que debería apentrar a los demás. Vaya, qué coincidencia, también está pasando lo mismo. Bueno, pero por mi único cosa que sé este castillo es que el Sintasunio se lo come con patatas. Depende de todo el tuyo, el Sintasunio es que es de verdad. El Sintasunio es un Sintasunio 100% puro, lo dudo. Que veo el castillo 100% puro, lo dudo. ¿Tampoco hables de un castillo que no has visto nunca? Oye, me estaba preguntando algo. Un demonio humano os ha mostrado su opinión ante mí, un señor oscuro. Es demasiado fascinante, cuanto menos. Un demonio, vale. En ese caso, entraré en tu juego, Truan. Cuéntamela y se hacéis frase a mis cuatro debas de la destrucción. Es verdad, tus hábteres cuentan como ratones, ¿no? Así que, ¿crees que podrías vencer a Monokome y Monomi con tus hábteres? Ya te lo he explicado, lo único que tienen de hábteres es su forma con poria temporal. Un demonio como tú es incapaz de imaginar lo que pasaría en caso que dejaran atrás sus aspectos transitorios. La ignorancia es atroz. Por eso solo merece la pena hablar con seres humanos una vez cada mucho tiempo. Se ha ido por las ramas un poco, pero supongo que lo que quiere decir es que no quiere ponernos en peligro. Te cuantas miedo, tu cuerpo está haciendo un ruido mecánico bastante raro. No, supongo que no pase nada. Como es un robot, tendría sentido que hiciera ruidos mecánicos. Eso solo me voy a decir que mis ánimos están totalmente cargados. No funcionan así. Ya veo, tu cuerpo hace un ruido según tus sentimientos, ¿vale? Ahora mismo he feito una activa de la función nueva. ¿Una función nueva? ¿Te refieres a volar? ¿Ya puedo volar? ¡Está bien, preparados! Un reloj, vale. ¡Se ha abierto! ¿Eso no es un reloj? ¡Soy capaz de sentir el paso del tiempo! ¡Ya le habrá falta mirar ningún reloj! ¡Nunca más! ¡No sea para entrenar o para comidas o los baños! ¡No cabe duda que la función será muy útil! ¡Tío, si ya le sale un reloj de pecho! ¡¿Qué es el surrenau de Cuco?! ¡Un surrenau de Cuco?! ¡En el que me parece que uno de los surrelojes comunes! ¡Está el surrenau de reloj altamente eficiente! ¿Un radio a reloj? ¡Es un reloj que recibe señales de radio para mantenerse actualizado de forma automática en ciebalos fijos! ¡No es decir, es un reloj muy, pero que muy preciso! ¡Exacto! ¡Soy un reloj que nunca es en la casa! ¡Está diseñado para que no se pueda ajustar! ¡Vale! ¡El próximo en morir va a ser Nidai! ¡El próximo en morir va a ser Nidai! ¡Y el reloj va a ser importante! ¡Ahora soy el señor del tiempo! Bueno, aunque sea un reloj preciso, tampoco hacía falta que lo metiera en el metal del pecho ¡Pero qué dices! ¡Ahora ya no me hacía falta llevar un reloj de pulsera! ¡No era más conveniente que esto! ¿Y qué vas a llevar en las pulseras entonces? ¿Me recomendarás? No hay duda que juegue con los cuerpos de las demás ¿Puedo entrar al castillo? ¿Podría entrar al castillo? ¡Puedo entrar al castillo! ¡No puedo entrar al castillo! ¡Vaya está cerrado! ¡Puedo entrar al castillo! ¡Puedo entrar al castillo! ¡Puedo entrar al castillo! ¡Y eso le empezaron a ser como chasca! ¡No, esto de monotores no me gusta nada! ¡No, ratores no! ¡Que se me cae las orejas! En fin, parece que no podemos enterrar aquí Vale, supongo ¡Coño, monocoma! ¡Monocoma! ¡He visto un monocoma! ¡He visto un monocoma! ¡He visto un monocoma! ¡He visto un monocoma! ¡Aquí! Sí, te he descubierto Tengo que sacar regalos Tengo que sacar regalos ¡Pere, pere, 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 pere ¡Mmm! ¡Montaña rusa! ¡Opa, ya! ¡Ah! ¡Monocoma! ¡Mmm! ¡Ahí está en la montaña rusa! Bueno, es normal, es lo que tiene un parque de atas, ¿eh? ¡Ah, no puede pasar! ¡Está abajo en un mentirmito! ¡No, no es lo bastante emocionante! ¡Estoy perdiendo la punta! No creo que nadie quiere que lo hagas Tampoco me imagino que alguien vaya a subirse ¡Venga, no le digas eso! ¡Está preparado una recompensa para vosotros! Ya está planeando engañarnos con otra recompensa otra vez Pero bueno, tan le dura en las demás atrasiones ¡Pero entonces yo ya habría acabado con esta! De momento debería volver aquí Una vez ahí se mirar las demás zonas Vale, esta es la última ¿Qué quiere entonces? Ya pensaré esto cuando quiera ahora ¡Hola! Vale No hay nada más que tú ¡Una montaña rusa! Las montañas rusas son lo único bueno de los parques de atas Tienes nada como montarse en una Creo que hasta el mantenimiento Pero en cuanto a la regla Estaré la primera en la cola Así ya, aún seguiendo el mantenimiento Supongo que te voy a volver aquí Una vez compré las demás áreas Vale Nada más Perfecto Vámonos Pepepe ¿Qué es esto? Casa de la risa Casa de la risa ¿Cómo que casa de la risa? Parecía un edificio sacado un libro de fantasía Si no fuera por ese sentido tan ropilante La verdad es que no entiendo muy bien el concepto de que ¿Qué clase de atención puede ser esta? ¡Oh! ¡Nadami! Yo creo que hasta el parque de ataciones le falta algo Es solo de menos Lo digo porque para ser un parque de ataciones no hay ni una sola sala recreativa Yo en los parques de ataciones en los que he estado no había ni una ¿Qué quieres que te diga? Cuando te vas con tus servicios Voy a parques de ataciones ¿Les dejas plantados para ir a jugar solo tus videojuegos? No No, eso sería grosero Me ha salido de escoger juegos competitivos de puzzles o juegos de disparos que podamos jugar todos juntos No, no, que eso sí si estuviera amigos Vale Ok ¿Cómo vamos a encontrar pistas sobre la fundación en el futuro en un parque de atracciones? ¿Y tú qué tal? ¿Has encontrado algo? Como tu perfil estudiantil tal vez Quiero que la idea de que sea un tren de aspecto mono, pero es que no hay por dónde cogerlo Bienvenidos a la casa de la risa ¿La casa de la risa? ¿Tienes de tren de que conduciré yo? Os hablaré a todos en la casa de la risa Aunque claro, al final del tren habrá dicho pedazos como si está al centro Entonces ni hablar Tampoco es como si tú pudieras meterte en él Porque es que lo sepas, al final de que todos se suben a la vez para ir el tren para ir la casa de la risa ¿Entonces? Si quieres ir la casa de la risa, entonces te toca ir llamando a todos los demás Pero claro, al final del tren habrá dicho pedazos como si está al centro Hay el humor aliento de esto, no hay que dar duda que se trate de una trampa Estoy convencido de que jamás se subiría a este tren Es verdad, creo que ya es la hora de ir a la montaña rosa No hay más zonas, en serio No hay nada No hay nada Hostia, que triste, no hay nada Hostia, que no hay nada Guau Qué mierda, ¿no? Pire, 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 pire ¿Ya está, me entiendes? Eh, quiero saber algo bueno, dézame no comas Que a todos le hacemos una recompensa Si nos subimos juntos a esta montaña rosa Eh, yo paso a montarme en esto No os lo he dicho ya, esta cosa me marino un montón Ah, bienvenidos Soy bienvenidos a la atracción principal de este parque La montaña super ultra deliciosa De verdad, ¿nos vas a dar algo bueno si nos subimos a esto? Pues claro ¿Y qué nos vas a dar? Uy, es una sorpresa para después De verdad, tenemos que subernos a esto todos juntos No lo he dicho ya, es que tienes todas las orejas De verdad, yo paso a subirme en esto Va, va, que no te va a pasar nada Ya, ya verás lo que vas a advertir Eso suelen decir de la gente que gusta esta cosa Pero bien, yo sé muy bien que esto es todo menos divertido Pero puede haber una acción en que sea en esta parte del barco, ya sabes Me entiendes que sí, pero... ¿Puedes preguntar a dónde nos llevas este recorrido? Nos voy a llevar a un sitio, es una vuelta que acaba de vista a punto ¿Y qué sentido tiene eso? Mujer demoníaca, es que jamás haces un instante en un parque de atracciones Me avergüenza decir que no tenemos nada de esto como en mi país Ya está Ya veo, yo sé, yo solo he acuido en una ocasión en un parque de atracciones durante mi infancia Pero en un parque de atracciones infernal, plagado de demonios de buena hombres No ¿Eh? ¿Por qué hacer que no esté en el infierno? ¿Capa se ve hoy algo o algo así? ¿Dijeras que te compañía la próxima vez que vayas? No lo hagas en esta sonia, este chico es más que mentiroso Le juego totalmente a la sangre de una virgen, no fue de tu sangre como tributo Es una lástima entonces no sirve a eso Me lo estaba esperando, no sé por qué pero me lo estaba esperando Cuando he dicho algo de sangre de virgen, ya estaba yo pensando Estaba yo pensando que iba a decir esta mujer Entonces no voy a poder ir o algo así ¿Qué cojones, Sonia? ¿Qué cojones, Sonia? ¿Qué cojones, Sonia? ¿Qué cojones, Sonia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás echando tuercas? ¡Suscríbete al canal! 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 no se quedan los remostros allí, ¿no? ¡Vienen de incorrecto! Eso es, las recompensas que aún hay que recortar en este instante es lo que se le arriesga. ¿Esto también es una pieza de barco, o no? No, no son las partes de barcos, si he dicho todas las recompensas, eso también incluye nuestros perfiles de la que viene que una vine, lo que significa que ahí dentro debe haber una pista sobre mi talento. Puede que sea una trampa, puede que sea una trampa, pero... Pero, ya estamos metidos de lleno en una trampa, así que... Chicos, vamos para allá. Vayamos a la Casa de la Risa. Pero, ¿pero te parece bien? La Casa de la Risa no se ha decidido tan extraño. Es que, no tenemos más opción. Quiero decir, puede que consigamos las partes del barco si entramos ahí. Y también puede que encontremos el talento de Genata. ¿Está bien? Yo creo que debemos hacer caso de Genata e ir a la Casa de la Risa. Pup, pup, parece que lo tenemos claro. Yo voy a decir, es probativo, es el que no me va a pitar, nos vemos luego. No es que me apoye mucho esa idea. Yo todo es que, bueno, supongo que no me queda otra. Yo también voy a ponerla con vosotros. La zona de ardillero hace una trampa, no es el signo de un acto de locura absoluta. ¡Ja, ja, ja! Eso por eso mismo, es que es lo que hace el tren interesante. No sé hablar ya, me cuesta hablar. Voy a dejarlo en cuanto entramos a la Casa de la Risa, porque me cago en Dios. ¡Oh! Encima la llaga no ayuda. Decidida, entonces. ¡Uf! Una vez fuera por el misterio de aquel archivo de la Fundación Futuro, pero... Tal vez fuera por el nuevo misterio de aquel archivo de la Fundación Futuro, pero... Me estaba entrando en pánico. No podía evitarlo, después de ver tantos misterios que crecían en todo sentido. Sentía que hasta me daba igual que se tratara de una trampa. Y por ese mismo pánico me olvidé por completo. De que las trampas de Monokuma siempre van más allá de nuestra imaginación. Lo olvidé total y absolutamente. A ver... ¿Hay Monokuma? Antes de nada. No parece que haya Monokuma. No le decís subirme a este tren, ¿no? Pues nada, no tiene por qué hacerles con cuidado. No va a pegar un escenario ni caerse ni volar ni nada. Yo también no voy a crearte, así que más te vale decir la verdad. Está bien, ¡vamos allá! En cuanto nos matamos todos, el tren pequeño comenzó a moverse poco a poco. Y si adentro en turno a lo oscuro. Tampas y caballeros, este tren se dice en la casa y en la rueda. Permítanme que les guíe promundo repliado y sorpresas en este tren que va camino a la galería. Por favor, tenga cuidado por donde pisen, también es peligroso levantarse de repente. Bueno, aunque tampoco es idea de este tipo para eso. Somnífero, ¿verdad? Cloroformo. ¡Pero qué demonios! Esto no es gas. Mi mierda, sí que era una trampa. En cuanto a ese momento en el que nos rodeó, nuestros cuerpos comenzaron a dormirse. Sentimos como si nuestro cerebro se deleteran poco a poco. Y al final nos quedamos inconscientes. ¿Y cómo lo ha hecho con Nidai? Pregunto, ¿cómo lo ha hecho con Nidai? O sea, ¿cómo? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Cuando me desperté, estaba en el lugar carente de ese sentido. Era sin duda un lugar que no había visto nunca antes. Mi percepción de la realidad aún seguía nublada, así que no pude reaccionar de inmediato. ¿Dónde estamos? No obstante, cuando miré la nidai tan grande e impotente, sentí que la nidai se hacía aún más espesa. ¡Qué venido dormido, chico! ¿Dónde estamos? ¿Qué cojones es esto? Las voces se despreseban una sorpresa y confusión y comenzaron a rotarme una tras otra. Parece que los demás ya han empezado a despertarse. ¿Qué cosa más me vendrán aquí? ¿Qué más te hacen que me despertan más? ¡No, ni de coña, despertarse! Es de suponer que esto ha sido causado por el gas. El gas tiene que ser obligado a respirar cuando el tren empieza a moverse. Eso debe ser lo que nos dejó fritos. Y luego nos trajo aquí. En ese caso, este debe ser el interior de la casa de la risa. Bienvenidos a todos a la casa de la presa. ¿Qué? ¿La casa de la presa, no la casa de la risa? Pues claro que la casa de la risa, la casa de la presa es una parte y la casa de la risa. Vale. Tienen como habitaciones. ¿Cómo que una parte? ¿Cómo que una parte? Bueno, ahora tengo que explicaroslo. Echan, aquí la casa de la presa, toda, todita. Ahora mismo estoy en el parque interior que en el tercer piso. Ya podéis ver, hay bastante equipo para entretenerse. Y que tenéis diseño de presa, es que fino. Bueno, a continuación, el segundo piso. En vestido lo ideal para relajarse. Y también he permitido cinco habitaciones que están colocadas en la POM. Las habitaciones van debido a según su calidad. Los cuartos de lujo están a prueba de sonido. Cuenta con los elementos excelentes contra corrientes de aire. El cuarto normal tiene los elementos así asa, pero no deja de ser un sitio decente. Los cuartos de lujo tienen corrientes de aire y goteras. Así que concluye mi explicación acerca del segundo piso. Pero no más importante el tercer piso. En este piso se la conocía como la sala mortal y es que es como POM. Es de soltera de la sala mortal en cualquier momento, pero está mucho cuidado cuando no hay ese nivel de dificultad. En el mismo piso hay un pasillo conocido como el pasillo de la presa, que si lo conocéis... En la torre enorme y muy extraña que va como POM POM. Es la torre de la fresa. O puede ser de la primera mano que como es el interior de la torre de la fresa. Bueno, gracias. Bueno, aquí estaba la ruta. Aunque creo que sería complicado para vosotros entenderlo solo con palabras. Así que usad vuestros propios pies para asimilar todo el edificio. Ya no tengo nada más que decir. ¿Alguna pregunta? ¿Con el que sí tenemos preguntas? ¡Claro que sí! En serio, en serio. ¿Cuál es la pregunta? ¿En serio? Nos ha salido en un lugar como este. ¿Qué pretendes que hagamos esta vez? Es el incentivo. Tengo muchas preguntas, pero comentemos por esa misma. Ah, es que no lo he explicado. Esta vez este es el incentivo. Es un juego de escape. Me lo imaginaba. Un juego de escape. El concepto de esta vez es un círculo cerrado dentro de otro círculo cerrado. Igual que la ciudad me combina, pero entonces en la casa de la risa es un espacio cerrado por completo. Solo una manera de escapar en este edificio sellado. Pero una matanza os dejaré sin decir cuando comentéis el próximo asesinato. ¡Miojojo! Que comente el juego de escape. ¿Esto es un juego de escape? ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Y no podemos salir de aquí a no ser que comentemos otro asesinato? Sabía que esto era una trampa, pero no esperaba que fuera tan directo. ¡Qué insensato he sido! Si tan solo hubiera elegido una barrera mágica, no tendría que haber olido ese gas. He bajado de la guardia y he acabado dormido. ¿Pero cómo le va a hacer efecto gas en Robondas? ¿Y cuándo te ha ido a tu levantojo? El gas no es ningún problema, pero... Si es de mi modo suspensión no puedo poner resistencia. ¡Ah! ¿Modo suspensión? Así es, la función del último nivel que desactiva el resto de funciones para el dominio, que tengo insomnio. Composar un montón de buenas noches, que tengo en la nuca, ya entró el modo suspensión de forma forzada. ¿Quién estaba detrás tuya? Vale, delante estaba. Me pongo las fotos. Delante tuya estaba. Se ha teorizado esto. Estaba en Cusurrio, estaba Ginata. ¿Cómo era? Espera, creo que solo había una persona detrás tuya. ¡Mierda! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era el que estaba detrás tuya? ¿Quién era? ¿Quién era el que estaba detrás tuya? El único recuerdo que estaba delante del todo, pero delante del todo es Cusurrio. Creo que Ginata estaba justo delante suya. ¿Quién era el que estaba detrás? ¿Quién era el que estaba detrás tuya? ¿Quién era el que estaba detrás tuya? mierda porque voy a fijarme más en las imágenes voy a fijarme más en las imágenes voy a fijarme la posición y en todas las imágenes lo que voy a fijarme porque es que me cago en todo o sea no qué sentido tienes la función las demás funciones para poderme dormir coño pero necesitado en mi caso para despertar en modo de suspensión se lo tengo que girar la naranja de pecho todo es posible con un solo toque mierda ya no se escucha es probable que vivir cual humano en la medida lo posible tal tristeza al ver a la neutralidad robótica y en todos modos es que le metió a mano como montos de potores inútiles a todo esto roben y de ahí pedí la consciencia debido a que el botón fue pasado me lo meto de la pata seguro que él se aprovecha del mundo blanco pero curarse detrás de mí me dejaré que el seguro pasar no en todo qué tal si buscamos la salida salida pero aún así es de siquiera lo digo porque si lo hubiera esto no de elegir no dejaría de ser un espacio cerrado no perdiera todo el sentido maravilloso un corazón que no se rinde hasta el final esto debe ser la esperanza va a ser enciendos ponemos entonces todo el edificio con el mismo que tenemos entonces igual y conmigo no me dejo que esto chico me decidiete lo que pasa es que quiero hablar con ellos sobre un asunto en tanto me da más a mí me vale ala cuando estéis los dos juntos se nota que bastante la diferencia de altura que tenéis cállate capullo si vamos a explorar vamos de una vez está bien nos vamos los primeros tras aquellas palabras de despedida los dos se marcharon de la zona bueno señorita sonia creo que ya lo toca con nosotros vaya menudo plantón idiota de plantón nada como se va a desplantar en general son muy populares no y no te demasiado que esto es mentira bueno creo que es hora de que yo también marche así que nada me quieres venir conmigo no he tenido apenas obligación de hablar contigo así que pensó que sería una buena oportunidad ideal ya que estamos con vosotros no pasan si somos tres no a mí no me importa pero ah ya lo entiendo lo que pasa es que Soda quiere evitar a Hinata pero que dicen evitar a Hinata nada de eso a que te refieres no es un presentimiento pero creo que Soda no puede evitar personas ellos ¿sabes? la posibilidad de que tú seas el traidor ¿qué? ah yo solo poco a la voz de las ideas de Soda bueno es que sabes la verdad es que apenas sabe una de ti así que es normal que tengamos algunas sospechas ¿qué quieres decir? hemos estado juntos hasta este tiempo ¿no sabes quién soy? ¿qué bandera? lo digo que porque no conozco tú y yo de verdad igual que no sabíamos aprender nada de Sumike yo de verdad el único motivo por el que estamos aquí es por tu idea de venir a casa a la risa ¿no? ¿no dirías que os he engañado para venir aquí? ¿por qué haría algo así? no es algo tan decabellado ¿sabes? ¿me vas a perder una agenda? mirad que quiero confiar en ti pero es que aún no me sale por eso quiero ir con Nanami tampoco es que me lo saben creo que me da pero confías más en compañía que en mí que me estás contando maldita sea ¿por qué pasa esto? ¿qué le vas a hacer? ¿se están así las cosas? ¿vienes con nosotros Soda? no te preocupes Nanami marcha vosotras no te preocupes Nanami marcha vosotras de acuerdo luego nos vemos y así Soda Nanami y compañeros se marcharon juntos a explorar la zona ¿qué es lo que hacemos nosotros? supongo que solo quedamos nosotros parece que no somos pobres jajaja quejarnos no va a cambiar nada al final no son más que un traidor robot yo no soy un traidor ¡ah es verdad! perdona bueno Gerata vamos a enseñar desde que pasta estamos hechos encontraremos la serie de forma épica nosotros mismos si lo conseguimos lo aseguramos todo cuando la gente dejen confiar en ti duele bastante vale no pasa a ver Monokoma que Y voy a dejarlo aquí Porque estoy Estoy muy, 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 muy cansado ya Estoy cansado Y la llaga no me deja trabajar bien ¡Ay! Nada, damos igualeras Despedimos de aquí la transmisión Y nos vemos Mañana Con... ¡Oh, no! ¡Oh, no, mi codo! He estirado el brazo y me ha... Se me ha colocado el hueso Dolor ¡Ay! ¡No me veo mañana! ¡Chaito! ¡Joder! ¡Aaah!